La nueva Corte de Honor de las próximas fiestas patronales de Tarancón ya ha sido presentada por parte de la Comisión de Festejos a la alcaldesa de la ciudad. Elegidas las cinco jóvenes representantes de cada uno de los barrios, las parejas de niños escogidos de entre los más de 100 que este año han tomado la primera comunión y el matrimonio representante de la tercera edad, la recta final para preparar las fiestas patronales que son del 7 al 13 de septiembre se intensifica. Unas fiestas patronales que van a estar marcadas, porque es así la situación, por una profunda crisis, unas fiestas patronales que van a ser tremendamente austeras, pero no por ello vamos a dejar de tener unas fiestas patronales muy alegres, muy intensas, con una representación muy buena que va a poner desde luego el listón de Tarancón muy alto. La dama de San Isidro es Paula María Calero Barzano, la representante del barrio de San Juan, Carolina Garrido Palazuelos, la dama del barrio de Santa Quiteria, Patricia Cañada Sánchez, del barrio de San Roque, la dama de este año será Alba Plata Sontana y por el barrio de San Víctor y Santa Corona, Cristina Calonge Morales. Los representantes de la tercera edad son el matrimonio formado por Antonio Loeche Ricote y Pilar Belinchón Manzanares. La corte de honor de las fiestas de Tarancón se completa con la pareja infantil, formada por los niños Alicia Domínguez Espada y Adrián Gómez Solera. Me estaba emocionando la ilusión, los nervios, la responsabilidad, porque sois conscientes que vais a ser el centro de atención, sois conscientes de que vais a representar a la gente joven, a nuestros mayores y a nuestros peques, sois conscientes de que vais a ser la imagen de Tarancón en nuestras fiestas. Durante este acto la alcaldesa auguró que serán unas fiestas inolvidables para taranconeros y visitantes. Destacó que será especial porque se conmemora el 50 aniversario de la coronación canónica de la patrona, la Virgen de Rianzares.